Por lo dicho gente, ¿nos metemos en materia con el tema poderoso que todos estamos esperando? ¿Sobre lo que ha ocurrido en las últimas horitas? ¿Sobre Horizon Forbidden West? ¿Sobre qué está ocurriendo en la prensa española? ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? ¿Cuál es el bofetón tan gigantesco que David Jaffe le ha soltado a la prensa española? Se viene. Esto ha ocurrido ayer. Hace unas cuantas horitas. Hace 24 horas escasas. Xbox Consolas. Efectivamente, Xbox Consolas, porque ya desde hace meses ya no es Uniconsolas. Y hoy nos lo han confirmado, efectivamente. Pues ponía otra noticia más. Otra noticia de las suyas. Otra noticia de las suyas en las cuales ponen un titular salseante para que la gente entre. Para que la gente entre y vea la noticia. Y luego la noticia no tiene nada que ver con lo que pone el titular, ¿no? Pero bueno, ya han metido. Ya han metido ahí ese clickbait. Ya la gente ha entrado, aunque luego entran a insultarles porque están engañando a la gente. Pero bueno, la gente ya ha entrado. ¿Qué es lo que ellos buscan? Que haya tráfico en sus páginas. El artículo era el siguiente. Según David Jaffe, el creador de God of War, de Twisted Metal y de otros tantos juegos, quejarse del físico de Aloy es como quejarse de que no hay chicas guapas en la lista de Shidler. Esta es la noticia que hizo ayer. Y diciendo que David Jaffe, creador de God of War, había dicho esto. ¿Por qué? Por una polémica que ha habido en los últimos días en relación a Aloy. El juego Forbidden West ha arrasado en el State of Play. Se ha convertido en uno de los State of Play individuales, bueno, en el más visto hasta la fecha en los primeros días. Ha arrasado 99,9% de likes. La gente encantada, todo el mundo haciendo reacciones y flipándolo con el juego. Ha tenido una aceptación como pocos juegos han tenido últimamente. Porque lo que vimos en aquel gameplay era que habían cogido los fallos y las quejas de la gente del primero y los habían mejorado en el segundo, en este Forbidden West. Y se ha mejorado, como se ve claramente, el combate. Se ha mejorado el combate contra humanos. Se han mejorado las animaciones. Se han mejorado las físicas. Solo tenéis que ver esas escenas en la arena, cómo saltaba, cómo se generaban los surcos. Se ha mejorado gráficamente, iluminación en las zonas acuáticas que lucen de escándalo. Se ha mejorado la fluidez del combate y del movimiento, como podíamos comprobar. Se han mejorado muchas de las cosas que se habían criticado en el anterior. Expresiones faciales, etc, etc. Ha sido redondo ese State of Play. Entonces, claro, como siempre, pues hay a muchos haterinos que esto les ha jodido. Les ha jodido mucho y sentían mucha envidia. Así que se empezó a hacer viral en los últimos días pues quejas sobre que Aloy estaba gorda. Esto no es broma. Esta es la mierda que hemos tenido en los últimos días. Lamentable es decir poco, pero algo tienen que inventarse para echar mierda a un juego que está arrasando. En críticas, en visitas, en interés por parte de todo el mundo. Encima, como un gran exclusivo vende consolas de PlayStation 5. Algo tienen que inventarse y alguna mierda tienen que echar para intentar desacreditar o empañar la imagen a estos juegos tan exitosos y que están teniendo tanto interés y tanto bombo en las últimas horas, ¿no? En los últimos días. Así que esto fue lo elegido. Empezar a decir que Aloy estaba gorda y hacer memes con que Aloy estaba, bueno, memes, pero de disrespecto tal. Estamos hablando de un personaje de un videojuego. Eso para empezar, ¿eh? Memes, memes, que yo creo que la gente no entiende la diferencia de hacer un meme para que sea algo gracioso y hacer memes faltones para generar odio. Yo creo que la gente, parte del público no entiende la diferencia porque para poder entender eso tú necesitas cierta inteligencia y estamos viendo que hay mucha gente que no llega al nivel. Entonces no entienden esas diferencias. Pones por aquí encima discriminatorios y demás. Bueno, un cachondeo. Lo de los últimos días ha sido un cachondeo, ¿no? Fijaos la imagen. Que Aloy estaba gorda. Madre de Dios santo bendito. Lo que hay que aguantar en el mundo de los videojuegos. Normal que luego salgan en la televisión reportajes sobre gamers, sobre videojuegos y demás y nos traten siempre como la última mierda. Normal. Por gente así. Normal. Y luego esta misma gente es la que se queja. No. Es que las televisiones y los periódicos otra vez, pues faltándole al respeto a la comunidad. Si los únicos que faltáis al respeto a la comunidad sois vosotros. Sois los únicos que faltáis al respeto a la humanidad en general. No solo a la comunidad. A la humanidad. Bueno, hay muchísima gente que no se ha quedado callado con todo esto, con toda esta polémica de la Aloy gorda y David Jaffe, creador de uno de los videojuegos más importantes de los últimos 15 años, ¿verdad? Una de las franquicias. Pues salió. Salió a hablar de este tema y a dar su opinión y a decir que no tenían ni idea de nada de lo que estaban hablando. Xbox Consolas puso esto. Una hora después le llegó esta noticia, estas declaraciones que supuestamente había hecho él y que la prensa española se estaba haciendo eco de esto. Y David Jaffe respondió a todo esto. ¿Queréis ver la respuesta? Podemos decir que David Jaffe se puso en modo Kratos, efectivamente. Gran trabajo, Joby Consolas. Pero un tip, un consejito. ¿Por qué no ponéis mis declaraciones en vuestra noticia? ¿Por qué no ponéis mi tuit? ¿Por qué no ponéis exactamente lo que he dicho, el link de lo que he dicho en la noticia? ¡Ah! Es verdad. Porque si lo hicieseis, si mostraseis este tuit y si mostraseis mis declaraciones, todo el mundo vería que vuestra noticia está construida en una mentira. Debe ser una mierda que tengáis que mentir para pagar vuestras facturas. No, no estoy bromeando, os lo digo en serio. Debe ser una mierda. Esto es lo que les contestó David Jaffe, creador de God of War. Y esto lo llevamos viviendo desde hace muchísimos años en la industria y sobre todo en la prensa española. Noticias que todos sabemos que son mentira, que son falsas, que están manipulando la información para dejar en mejor o peor lugar a una u otra compañía, dependiendo quién les pague en ese momento y quién invierta publicidad en sus páginas. Esto lo llevamos viendo desde hace muchos años. Lo que pasa es que, como siempre lo hemos dicho, ¿no? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pues llegó el día. Ya hay pruebas. Por ejemplo, Xbox Consolas haga una noticia y comentando unas declaraciones que ha hecho David Jaffe, unas declaraciones polémicas. Y que el propio David Jaffe te tenga que contestar y te tenga que corregir y te tenga que dejar como mentirosos a la página al completo, porque aquí es donde viene la cosa. No ha faltado al respeto a ningún individuo. No ha faltado al respeto, no ha insultado absolutamente a nadie personalmente. Ha hecho una crítica contra la página, no contra el individuo. Con lo cual eso le honra y mucho, porque podría haber ido directamente a de huello a por la persona que ha escrito ese post, que aparecía el nombre, pero no lo ha hecho, porque tiene bastante más decencia que mucha otra gente. Tiene respeto, tiene educación y es un caballero. Entonces la crítica la ha vertido contra la plataforma, contra la página, no contra una persona, no contra la persona que ha hecho el artículo. Para no demonizarlo, sino contra la propia página, que es la que ha permitido publicar eso sin contrastarlo. Con lo cual la crítica la ha vertido contra la página, acusándolos efectivamente de mentir. Que David Jaffe, creador tronco de God of War, te tenga que venir a poner esto a una página de prensa de videojuegos española, porque estás mintiendo y estás poniendo en su boca cosas que no ha dicho y te tenga que retratar de esta manera, dejándote ver y dejándole ver a todo el mundo que en tu página estás engañando a la gente, estás mintiendo. Es de telita. Hasta el punto que uno de los redactores jefe de Xbox Consolas, él le contestó pidiéndole disculpas. Que lo sentían un montón, que no era su intención poner esa noticia así, que lo habían entendido mal, porque es que los traductores, es que tal. Y que pedían disculpas personalmente a David Jaffe y que borraban la noticia y todo lo relacionado con todo eso para que no hubiese posibilidad de manipulación de la información y que la gente no se creyese algo que no era. Y borraron la noticia. Por lo menos pidieron disculpas. Es que no les quedaba otra. Si es que le han pillado con el carrito de los helados. Si es que le han puesto públicamente que miente. Precisamente la persona sobre la que iba la noticia que han comentado, les ha contestado públicamente que están mintiendo, que él no ha dicho eso. Con lo cual no les quedaba otra. Que salir a pedir disculpas, a entonar el mea culpa, a borrar todo eso y a pasar página. No les quedaba otra. No es que les honre que hayan salido a pedir disculpas. Es que no les quedaba otra. Hay una diferencia muy grande entre salir a pedir disculpas de modo propio, porque de verdad lo sientes así, y salir a pedir disculpas porque no te queda otra. Porque dentro de lo que ha pasado, lo que te va a hacer guardar un poco las composturas es salir a pedir disculpas. Que son dos cosas muy distintas. ¿Os creéis que esta gente sale a pedir disculpas porque la ha cagado y porque quiere? No, no, no. Salen a pedir disculpas porque no les queda otra. Porque si no se hunde su página. Con lo cual, lo menos que pueden hacer es salir a decir, la hemos cagado. Ya está. La hemos cagado y ya está. No salen porque quieren. ¿Entendéis la diferencia? Noticias en el buscador de Google, para que veáis que todo esto es cierto. Según David Jaffe, gozo word, quejarse del físico de Aloy, tal, tal, tal. David Jaffe ha comentado que quejarse por eso es como criticar que no haya chicas guapas en la lista de Shilder. Esto es buscador de Google. Si entramos a la página, nos encontramos esto. Ups. Parece que este no es el camino. Ya no hay ni tweets, ya no hay ni noticia, no hay nada de esto. Se ha borrado absolutamente todo. Pero es que David Jaffe ha ido más a saco. Ha ido más allá. Porque ya que estaba, ha dicho, ¿qué cojones? Vamos a reventar gente hoy. Y vamos a enseñar lecciones. Vamos a repartir arte. Pues a saco, ya que nos hemos puesto con Xbox consolas. Pues modocratos, con dos cojones. Vamos a ir cortando cabezas hasta que no quede ni una. Y empezó a contestar, por supuesto, a más youtubers y streamers que estaban precisamente haciendo campañas de odio y que estaban desprestigiando a un juego e inventándose cosas para precisamente manchar la imagen. Hasta el punto que el propio David puso varios tweets a otro youtuber en el cual le decía que te vienes a mi programa, te pago un traductor, un intérprete, para que tú no tengas que pagar nada y tenemos una entrevista en directo, hablando tú y yo. No hace falta que no sabes inglés, no te preocupes. Yo pongo un intérprete aquí. Yo pago un intérprete, lo pago yo de mi bolsillo. Y tú vienes y hablamos y te explico por qué estás equivocado. Con dos cojones. Por supuesto, no hubo respuesta. Y David Jaffe siguió. Y a las dos horas volvió a poner otra contestación y otro tweet. Porque a esa persona a la que le había hablado, pues estaba haciendo una meta de donaciones para hacer una entrevista con él. Esto no es broma. Y esto lo vio David Jaffe. Y literalmente lo reventó. Tal cual. Ayer salió a reventarlo. Le dijo, vamos a ver, yo te estoy poniendo un traductor, un intérprete gratis. Quiero hablar contigo. Quiero tener una entrevista contigo. Que no sabes inglés no pasa nada. Yo te lo pago. Ahora bien, pedirle a tu comunidad meta de donaciones para hablar conmigo, que te paguen para hacer una entrevista conmigo, eso no me parece correcto. Eso me parece de ser una persona de mierda, le puso. De ser una persona de muy baja clase. Y si quieres hablar gratis, perfectamente. Pero pedir dinero para hablar conmigo, na. Desatado. Holy moly. Esta semana se ha visto todo esto que llevamos comentando desde hace años. Desde hace años, la prensa manipula, miente constantemente con todas estas noticias. Dependiendo de quién le pague o de quién le meta publicidad en sus páginas, pues criticarán a uno o criticarán a otro. O defenderán a uno o defenderán a otro. Al igual que se ha visto otra vez como cierto sector de comunidad está tirando mierda constantemente a personas, a individuos, nada de, yo que sé, a una política que no te guste de una compañía. No, 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 no. Directamente a personas. Directamente insultos personales a gente que literalmente no conoces. Y esto está empezando a molestar. Molestar a gente importante. Lo de ayer de David Jaffe ha sido descomunal. O sea, descomunal. Se ha sacado la chorra y la ha puesto encima de la mesa. Y ha dicho, pues aquí tenéis, amigo mío, para quien la quiera. Y, por supuestísimo, siendo una persona respetuosa. Incluso intentando poner mediación. Aquí es donde se muestran las maneras. Y aquí es donde se muestra la inteligencia y el nivel de cada persona. Porque lo que hemos tenido esta semana ha sido un espectáculo. Como siempre, la prensa española haciendo el ridículo. La comunidad española, o ciertas comunidades españolas más bien, haciendo el ridículo. Da igual cuando leas esto, ¿verdad? Otro día más. Y como siempre, al final, los que quedamos perjudicados somos el resto de la comunidad. Que nos vemos empañados fuera de nuestro país por esta gente. Que nos hace parecer a todos gilipollas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!